Murió mi papá. Para mí fue lo que pasó. Lamentablemente no iba solo, iba con cinco venezolanos. ¿Qué pasó con Renio Tolina ya disponible? Esa verdad, alguien la tiene en sus manos, la conoce a la perfección y nunca nos llegó. Prendo la televisión y comienzo a escuchar los boletines de la televisión que anunciaban la desaparición de la avioneta de Renio Tolina. Yo localizaba la aeronave siglas YV-10-19P. Allí comenzó otra historia. Muchas veces que con la verdad se honra la historia, no con la falsedad con la que se manejaron esos hechos. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.